Bueno amigos, después de salir de Barranquilla, pasar por Galapa y Baranoa, hacemos un recorrido más de media hora aproximadamente y llegamos a Uciacurí, uno de los municipios más viejos del Atlántico. Bueno amigos, iniciamos este recorrido en el municipio de Uciacurí, en el Atlántico. Bueno amigos, ya estamos en la entrada de Uciacurí, uno de los municipios más antiguos del Atlántico. Su fundación es del 17 de septiembre de 1534. En este lugar habitaron los indígenas Mocana. Estamos en la entrada hacia el pueblo de Uciacurí. Hacia la izquierda nos dirigiríamos hacia el pueblo de Isabel López. Continuaremos con nuestro recorrido. Seguimos con nuestro recorrido. Sin embargo el equipo ya está todos en los tiempos El equipo tiene un buen punto de vista el equipo tiene que ayudar a todos y la gente se ha convertido en el mismo equipo El equipo tiene que ayudar a obvio ¿Dónde estamos los días? Me ha convertido en parte del equipo Aquí está miche ¿Por aquí? Y ahí va a la guía Bueno, gracias Gracias. Gracias. Hay un mirador donde vamos a ver es que las casas pintadas, todos los techos con gráficas. Así que vamos a conocer este lindo pueblo. Después de una hora de recorrido hemos llegado. Está haciendo harto calor, por allá se escucha música, como que hay evento. Así que vamos a ver qué tenemos de nuevo acá en este pueblo. Gracias. 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 Hemos llegado al municipio el Viernes Santo y vemos que están haciendo la representación Teatral del Viacrucis. Gracias. 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 Gracias por aquí se va più. Gracias por ahí ya, por ahí ya. ¡Vamos! ¿Por qué mi amor? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.